Tengo hermano, 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 hermano. Giovanni es el más veloce, ¿no? Aprender el... Es muy inteligente. ¿Y qué te gusta, Giovanni? Algo que te guste y algo que no te guste. Yo me gusta música. ¿Y qué no te gusta? Nada. ¡Nada! Ok, eso fue. ¡Marco! ¡Marco Brusca! ¿Qué has aprendido? ¡Marco Brusca por los españoles! ¡Marco, tú tienes que decir todo lo que hayas aprendido en español! ¡Es tan horrible, me lo juro! ¡No, no, sí, sí, sí! Un hombre y... ¡Español! ¡Totos españoles! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Cony créan! ¡Buenos días, Cony Hartas! Yo me llamo Marco Busca, tengo 24 años, yo vivo en Palermo, la mi familia, mamá con mamá, papá, con tu familia, que te gusta, con mamá, mamá, papá, español, que ríos, la mamá, tengo 24 años, yo vivo en Palermo con mi papá, mi madre se llama Patricia y mi papá Antonio, y qué cosa te gusta en español, qué cosa te gusta, qué cosa te gusta, me gusta, a mí me gusta, yo iba a escuchar el Cooperito Jacob, un poco más fresa, a mí me gusta, a mí me gusta. La música española. Ok, es dorado. Es dorado. Bellísimo. ¿Y qué no te gusta? Despacito. No, no, no es verdad. No te gusta mucho despacito. Ah, lo que no me gusta es... Domingo. No, ¿qué? ¿Qué te gusta? 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 La plaza. La plaza. Ok, va bien, bien. Bien. María Giulia. Bueno, Carlos también puede. Venga, Carlos. ¿Puedo hablar? No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Ok, Buena Giulia. Buena Giulia. Hola chicos, me llamo María Giulia. Tengo 25 años. Yo vivo en Palermo con mi familia. Me gusta escuchar la música. No me gusta nada. Ok. Muy bien, vamos. La mejor alumna. ¿Cómo se dice alumna? ¿Alumna? 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 ¿La mayor? Un poco. Un poco. Gracias. ¿Piero? Bien. ¿Quién del barrio? Yo me llamo Piero. En español. Hola chicos. En español. Hola chicos. Hola chicos. Hola chicos. Hola chicos. No me piace la llamada. Hola chicos. No me piace la llamada. Hola. Mi piace Domingo. Hola chicos. Mi piace Domingo. Mi nombre es Clásido. Clásido. Sí. Hola chicos. Me llamo? Hola chicos. Hola chicos. Hola chicos. Hola chicos. Yo me llamo Vistojo. No, no. No, me llamo. Me llamo, me llamo. Me llamo. Inverti español. Yo me llamo. Yo me llamo. Tu nombre? Piero. Bien? Vivo en? Pero revivir, revivir. El nombre de la ciudad no se cambia.